Amarilla. Color como el del oro, la banana o el plátano maduros, el sol, la yema de huevo o los pétalos del girasol, es el tercer color del espectro solar. ¿Qué es de este color? Sustancia colorante que tiñe de amarillo. Que tiene un color de piel amarillento, que generalmente denota mala salud. Raza, que comprende a las personas de algunos pueblos asiáticos caracterizadas por tener la piel de color amarillento y los ojos rasgados. Persona, que pertenece a esta raza. Que se caracteriza por su amarillismo. Organización sindical que está controlada o inspirada por los patronos con la finalidad de obstaculizar las tendencias reivindicativas del sindicalismo obrero. Suscríbete y dale a like para más videos. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!